Hey, qué tal amigos, cuates, morros, güeyes, vatos, ya nos encontramos por aquí en el lago mexicano, específicamente en la ciudad de Monterrey. También quiero darle las gracias a todas esas personas que se han preocupado, me han buscado por las redes sociales y me han dejado algún mensajito para saber cómo estoy de salud, cómo va el viaje y todo eso. Esas personas que se han preocupado por mí. Muchas gracias, en serio. Gracias a Dios estamos bien, lo que pasa es que no he podido subirles video porque todo después del campamento en la ONU se empezó a complicar un poquito, los buses no tenían carga, es demasiado complicado la carga de las cámaras. Pero gracias a Dios estamos bien y ya les voy a contar cómo fue nuestra travesía después de la ONU. Después de cruzar toda Panamá, un bus que nos costó 40 dólares desde la ONU hasta otro campamento donde hicimos un transbordo que nos costó 10 dólares más, al fin llegamos a la frontera con Costa Rica. Una frontera que no tuvo ningún tipo de problema para cruzar hacia el vecino país. Y al fin llegamos a la frontera con Costa Rica. Después de que pasamos la frontera, nos tocó buscar un hotel para poder pasar la noche porque llegamos muy tarde y a esa hora no salen los buses. Al pasar la frontera te abordan muchas personas, muchos taxistas, cobrándote 10 dólares para llevarte a un supuesto terminal. En el cual quiero decirles que no caigan en esa trampa porque pasando la frontera hay una calle a mano izquierda. A dos cuadras está el terminal, imagínate. Y les cobran 10 dólares por persona para llevarte al terminal que supuestamente queda lejos. No caigan en esa trampa. Caminen y lo encuentran ahí mismo. Y después de tomar ese bus que nos costó aproximadamente 40 dólares, nos dejó en un lugar que decían los chiles. En ese lugar, nosotros llegamos a las 2 de la madrugada más o menos y no tuvimos que pasar por el supuesto naranjal porque a esa hora no molesta la migración. Lo que hicimos fue que caminamos como una hora y media en total oscuridad. Estamos pasando lo que sería el supuesto muro de Costa Rica y Nicaragua. Estamos en la frontera de los chiles. Después de caminar esa hora y media llegamos a un puente que sería el puente de Santa Fe. Donde próximamente habían unos taxis que te llevaban a donde agarrarías el bus para la siguiente frontera. Que esta sería la frontera de Nicaragua y Honduras. Después de caminar unas ciertas horas en total oscuridad, pasamos el puente y bueno, aquí íbamos montados en el taxi. Pero como éramos varios, nos tocó a nosotros dos en la maleta. Estamos sentados en la maleta. Estoy teniendo la maleta. Una locura. Después de llevar un abrazo dando tuvimos un percance y el autobús se quedó accidentado y tuvimos que hacer un trajordo a otro. Y cuando pensamos que ya las lomas se habían acabado, que ya no tendríamos que subir más montaña, nos encontramos con una mini trochita donde le pasamos por detrás a Migración para poder pasar al país vecino, que sería Honduras. Y llegamos a la frontera de Nicaragua y Honduras y nos conseguimos con otra loma más. Literalmente por esa trocha le pasamos por atrás a Migración, imagínense. Como que si no, no nos vieron. Mano, que te parece el viaje. Ey, buenísimo. Podríamos intentar. Allá al cruzar esa frontera esperamos unos buses que nos cobraron 5 dólares hasta el refugio donde dan los salvoconductos para poder pasar a Honduras sin ningún tipo de problema. Que ese salvoconducto nunca nos lo vieron en ningún momento, pero es mejor estar prevenidos. Y después de que hicimos como dos trasbordos, llegamos al refugio donde dan los salvoconductos y no nos lo dieron porque trabajan hasta las 5 y son las 6. Ahora, bueno, estamos buscando hotel y no conseguimos. No hay hotel. Ya nos encontramos haciendo la cola para un salvoconducto, para poder pasar Honduras tranquilo. Pero la cola se hace larga. Así que mis recomendaciones, madruguen. Esto es aquí donde nos encontramos. Tiene varias casitas donde me imagino que varios núcleos familiares podrán descansar. Tiene baño y tiene agua potable. Agua también para que la gente se bañe. Gracias a Dios ya terminamos de sacar ese salvoconducto. Y ahora sí, vamos a comprar nuestro pasaje para nuestro siguiente destino, que sería la frontera con Guatemala. De Honduras. Amo estos jugos. Los amo. Salimos a las 3 de la tarde desde Honduras. Llegamos a la frontera a la madrugada. Nos abordaron muchas personas, muchos taxistas, ofreciéndose llevarnos por 45 dólares a donde agarraríamos el bus o la combi a la ciudad de Guatemala. Nosotros preferimos caminar un poco. Caminamos también como una hora más o menos. Llegamos al punto de control de migración de Guatemala. Ahí cuadramos con ellos para que nos dejaran pasar. Y todo eso, obviamente, tuvimos que soltarles un dinero. Y nos dejaron pasar para no meternos por la trocha a esa hora de la madrugada. Estamos caminando a lo que sería migración guatemalteca. En este caso, nosotros llegamos de madrugada a migración y lo que hicimos fue que cuadramos con ellos y le dimos lo que nos pedían. Obviamente, le rebajamos un poquito, pero no es mucho lo que rebajan tampoco. Y bueno, estamos aquí en el terminal. Después de eso, hay que caminar un poquito hasta llegar a una bomba de gasolina. Ahí llegan camionetas que se traen hasta el terminal por 10, 15 dólares. A nosotros nos cobraron 15, pero a lo mejor es por la hora. No vayan a caer cuando se bajan del bus, donde los deja el bus. Ahí los abordan muchas personas, cobrándoles 45, 50 y hasta 35 dólares para traerlos al terminal. No caigan en eso. Caminen un poquito y se ahorran esa plática, que les puede ser útil más adelante. La cantidad de personas que habitaban alrededor del terminal era increíble. Durmiendo en las aceras, en el piso. Y nosotros no fuimos la excepción. Nosotros también aprovechamos y echamos nuestro sueñito mientras hacíamos espera del siguiente bus. Para que nos llevara hacia la siguiente frontera. Y después de que pensamos que ya todo lo malo había terminado y todo empezaría a mejorar, pues así no era. Todo empezaría a empeorar. Empezaron los puntos de control de los policías pidiendo plata y revisando a las mujeres por todos lados. A nosotros en un punto nos bajaron solo los hombres y nos metieron en un cuartico y nos revisaron. Nos pidieron plata y la plata que tuviéramos escondida nos la quitaron. Y ya después de que vivimos todo ese trayecto de psicoterror y temor. Y temor, llegamos por fin a lo que sería la ciudad de Tecumán, la frontera entre México y Guatemala. Nosotros pagamos un coyote que nos cobró desde la ciudad de Tecumán hasta Tapachula, 80 dólares. Por cruzarnos el río en la balsa y todo eso. Después de cruzar el río en la balsa tuvimos que esperar una camioneta para que nos llevara. Hasta nuestro siguiente punto que sería Tapachula. Pero en esa camioneta íbamos escondidos como que si fuéramos algún tipo de animales o algún contenido de contrabando. Después de llegar a Tapachula, ahí era donde venía lo bueno. Teníamos que ir subiendo México de pueblo en pueblo, de moto en moto, de combi en combi. Ahí era donde realmente se ponía duro. Tapachula, ahí era donde venía. En algunas ocasiones nos tocó dormir hasta en el piso, en pleno terminal donde había mucha personas durmiendo. Pero qué más, así toca. mis recomendaciones al cruzar méxico es que se vengan de pueblo en pueblo si van a tardar un poco más y va a gastar un poco más dinero pero es lo más seguro si se viene en directo desde una ciudad a otra corren con el peligro de que los agarre inmigración y lo devuelvan otra vez hacia atrás en el peor de los casos le de una carta de deportación para que salgan del país durante un laxo de tres días pero bueno ya estamos acá en monterrey que es lo bueno es lo importante ya estamos un poco más estable ahora les mostraré lo que tiene que hacer un emigrante para poder conseguir trabajo arriendo y hasta comida aquí en monterrey pero ya eso se lo dejaré para el siguiente vídeo no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de los siguientes vídeos hasta luego